Lamentablemente tenemos poca información porque el chiquito fue derivado a Mar del Plata después de las heridas que sufrió y la familia lo está acompañando allá, así que hoy a la mañana me pude comunicar con el padre para que me pase un poco más de información. Como vos preguntás, no es común que esta raza muerda a gente, porque es una raza inclusive que se utiliza para el rescate, así que es una raza por demás tranquila, pero bueno, tenemos que profundizar un poco más con los dueños del perro para también saber en qué situación se produjo lo que sucedió. Ah, no era el perro de la familia. No es el perro de la familia, por lo que me contó el padre, la abuela del nenito vive en un consorcio que vive en el departamento del fondo y aparentemente el perro este junto con otros dos, que son dos caniches, viven en el departamento de adelante y bueno, los perros suelen estar en el lugar en común del consorcio y en algún momento la madre, es decir la abuela del nene, venía caminando con el nene de la mano y el perro lo atacó, pero no faltaría... ¿El nene se acercó? No se sabe exactamente. La verdad es que no nos hemos podido comunicar con la abuela, que debe ser la que más sabe de esta situación, ni con los dueños del perro a ver si tienen algo de indicios. El padre lo que me transmitió es la poca información que también tenía, porque no estaba en el momento, así que bueno, cuando tengamos un poco más de información podemos saber bien qué es lo que sucedió. ¿Qué se hace desde bromatología con respecto al animal, al perro? ¿Se le tiene que hacer algún tipo de estudios? Por supuesto, en este momento ya están yendo para allá la gente de bromatología, los que están encargados del área de zoonosis, primero porque tenemos que hacer una observación antirrábica durante 10 días, que es lo que indica el protocolo, a partir de una mordida con cualquier animal, nos tenemos que asegurar que este animal esté en una situación que no se pueda escapar para poder hacer la observación y en caso de que no sea así, corresponde llevarlo al predio de bromatología y estar los 10 días que corresponde para la observación antirrábica y obviamente a partir de tener un poco más de conocimiento de cómo sucedieron las cuestiones, realizar las multas correspondientes con el dueño, porque es un perro potencialmente peligroso por el tamaño que tiene y obviamente tendría que tener ciertos recaudos para tener una raza de ese tamaño. ¿Cómo está el nene? La última información que tuve es que el nene está bien, salió del peligro, pero bueno, ha tenido una herida perforante en el cráneo y esto va a llevar... ¿Y el ataque fue a la cabeza? Aparentemente fue a la cabeza directamente y esto va a llevar un tiempo, por lo menos tener 5 o 6 días más en observación y cruzar los dedos para que no curse con un cuadro de meningitis o alguna alteración que le pueda llegar a generar algún inconveniente. Obviamente ya no es una noticia para nada agradable y este chiquito, nada, de acá el resto de sus días va a ser algo que le va a quedar grabado y no está bueno que suceda, así que vamos a seguir insistiendo con el tema de los perros, que por favor todos los dueños que tienen perros que se hagan responsables de sus perros porque están... La tenencia responsable. La tenencia responsable y no solo la tenencia responsable desde el punto de vista de tenerlo en su casa, sino cuando salen a pasear, salir a pasear con correa, los perros que son potencialmente peligrosos usar bozales, hay una ordenanza que lo exige y así es como nosotros vamos a llevar adelante todo lo que corresponda para que se cumpla. En caso de que no se cumpla tendremos que, como corresponde, realizar las multas correspondientes. De todas formas, como para cerrar, Federico, hay razas que potencialmente son más agresivas, no es común en un San Bernardo. Sí, eso en particular es así, no es común en un San Bernardo, pero también depende de cómo lo críen, es muy importante que las familias que van a adoptar un animal o que van a adquirir un animal para llevarlo a su familia, tiene que tener algunas cuestiones en conocimiento, como por ejemplo el espacio para que el animal se pueda desenvolver, que muchas veces hay animales que necesitan espacios para poder desplazarse, correr y tener un comportamiento normal y cuando no lo tienen, el comportamiento normal de esa raza se modifica. Y bueno, hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos perros, que no solamente hay algunas razas en particular, sino cualquier perro mayor de 25 kilos es potencialmente peligroso porque una mordida de un perro de esos puede lastimar en serio.